Hola, muy buenas tardes. Todo el mundo pregunta cómo es que se limpia en este tipo de cortina. Muy fácil, así. Con el Swiffer. Le pasa el Swiffer. Esto es completamente poliéster con base en acrílico que lo que hace es repeler el sucio y el polvo y fácilmente usted doce le pasa el Swiffer. Muy facilito. Esa es la forma más fácil de limpiar un tipo de cortina.